El grande guacho cruzó... Permiso, señor Presidente de General de la Provincia, os invito a saludar la bandera de guerra y a tomar su emplazamiento en la Catedral de la Provincia de Goula. El grande guacho cruzó... El grande guacho cruzó... En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la voz de Dios Padre y la cura del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Señor, Dios sabe todo. Tú conoce mi pasado, mi presente, hasta mi futuro. Pongámoslo todas. En los ojos... En los ojos creyendo en piedad... Cristo tendrá en los ojos creyendo en piedad... La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo